Buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Regional de Cultura de Comité Vizcalvi y bueno pues tenemos mucho gusto en estar hoy abriendo una nueva exposición al público aquí en la sala y nos da mucho gusto por su compañía, muy buen amigo que ya por aquí estuvo otra vez en una nueva nueva exposición y trae otra nueva nueva exposición para nuestro público así que vamos a dar la bienvenida a nuestro Javier Cándara, que está aquí con nosotros que nos da una exposición, no voy a permitirle el título porque sí está muy cariño y no garantiza que lo diga bien una exposición a la que era titulado Yo Pequeño Ser e Hidromorfios entonces y su exposición realmente bonita, de color, de ideas, de emoción así que estoy seguro que la van a disfrutar les agradezco a todos que nos acompañan especialmente a nuestros artistas locales que se solidarizan con el artista que nos visita la maestra María Lucía Rodríguez está por nosotros, bienvenida la maestra Leila Pérez Corral, bienvenida y la maestra Patisa Figueroa, bienvenida y bueno, antes de contarles todo, vamos a cederle la palabra al maestro Javier Cándara para nosotros bueno, antes que nada, muchas gracias por estarme acompañando aquí en este día Buenas tardes y pues bueno, ya como aquí mencionaba este Darío ya mi segunda exposición aquí con ustedes bueno, como yo llamo muy lleno de títulos Yo Pequeño Ser e Hidromorfios Hidromorfios tuvo una ocasión por aquí que básicamente son los sueños a través de la acuarela digamos, traté de hacer una acuarela porque trataron un poquito el cliché de la acuarela, del bodegón, el paisaje, el retrato yo que sepa he visto muy poquitas cosas en surrealismo en la acuarela la otra serie Yo Pequeño Ser está inspirada en la naturaleza en los patrones que nos genera la naturaleza a través de sus plantas, a través de su fauna, a través de muchas cosas entonces yo tomo esa parte para inspirarme en crear esta serie de Yo Pequeño Ser que está pintada en trípticos, en cuadrípticos, en varias piezas Gracias por ver el video Gracias por ver el video